...con un día frío como ya se lo habíamos estado mencionando durante los días anteriores. Seguimos con el cielo medio nublado, parcialmente soleado en algunos puntos de la parte occidental, también hacia la zona norte y noreste, todavía cielo medio nublado, esperando que rápidamente vaya desapareciendo toda esa nubosidad, a medida que va avanzando el sistema frontal a través del litoral del Golfo de México, donde se estará presentando viento fuerte del norte en las siguientes horas. Vamos a ver rápidamente las condiciones actuales entre los 6 y 7 grados centígrados al sur de la ciudad. Cielo nublado, todavía pudiera llegar a presentarse algo de lluvia como se estuvo presentando lluvia muy ligera en la madrugada, 88% de la humedad relativa y la presión atmosférica en 1024 milibares. El viento en este momento es del norte a 5 kilómetros por hora. Y vamos a echarle un vistazo a qué esperamos también en las siguientes 48 horas. Como les comentaba, seguimos con las altas presiones dominando ya en los siguientes días en la zona norte y noreste mexicano. El sistema frontal rápidamente estará cruzando parte del litoral del Golfo y sureste, y también ese viento fuerte soplando del norte estará hacia los siguientes días.